Muy bien amigos, presten muchísima atención. Además de los muslos, el abdomen, la espalda, es uno de los lugares más propensos para acumular grasita. Lamentablemente, nosotras las mujeres, cuando llegamos a cierta edad y sobre todo cuando llegamos a ser mamás, con mucha dificultad bajamos aquellas grasitas que hemos ido alimentando en el embarazo. Pero aquellas más rebeldes son los rollitos de la espalda. Son tremendos, la verdad. Si usted tiene rollitos de grasa en esta zona y no logra lucir su figura como realmente quiere, no pierda las esperanzas porque tenemos algunos consejos muy importantes para eliminar los indeseables rollos en la espalda. Muy bien. Y para esto tenemos una asistente. Nos acompaña Sandra, que viene de Zúrico. Adelante Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sandra, bienvenida, Elena. Bienvenida, Sandra. Sandra, antes que nada quiero agradecerte muchísimo porque sé que no debe ser fácil realmente venir como a lucir unos rollitos, pero sé que te han estado molestando, que están presentes ahí y que tenemos ciertas soluciones y consejos para poder salir de esos molestos rollitos de la espalda. Acompáñanos acá, que tenemos el espejo. Ponte de espaldita, justamente de eso se trata. Y mira, a ver, volteate para este lado y mira, justamente esto, esto es difícil de mover. Y además existen ciertos ejercicios, pero son complicados de hacer. A ver, volteamos al otro lado y efectivamente, acá tenemos un rollito que es difícil de manejar, ¿de acuerdo? Y por más que uno haga ejercicio, por más que uno haga dietas, por más que uno haga ciertas cosas, están ahí y no se van. Y hay una razón muy importante y la tenemos en esta animación. Acompáñame, Sandra, un momentito. Permiso, Elena. A ver, vamos. Nosotros tenemos un montón de músculos en la espalda. Vamos a sacarle la piel a este individuo y vamos a mirar acá cuántos músculos hay en la espalda. Que no lo ejercitamos normalmente. Miren ustedes, adelante por favor. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, acá tenemos músculos importantísimos. Delto y destrapecio. Pero exactamente en algunas zonas, como por ejemplo estos triángulos, no hay masa muscular desarrollada. Por lo tanto, ahí se acumulan estas formaciones de grasa que a la larga lo que van a producir son estos rollitos que uno suele tener. Si encima a eso le agregamos la presión que existe y que hace el brasier, el sostén, vamos a tener estos rollitos que es prácticamente lo que acabamos de ver en el espejo contigo. Tenemos un tratamiento y para eso contamos con nuestra buena amiga Soraya Vidalón. Hola. ¿Cómo estás, Soraya? Ella viene de directora de Media Estética. Así que vamos a ver qué nos traes para hoy, por favor, para explicarnos un poquito de qué se trata este tratamiento. Ok, hola. ¿Cómo estás? Lo que hace un momento dijiste es verdad. En esta zona es muy fácil que se acumule la grasa. Por lo tanto, y sobre todo por los brasiers, hay que tener en cuenta y mucho cuidado con lo que usamos como brasier o como ropa interior. En el caso de Sandra, obviamente, ella también tiene este tejido graso. Vamos a levantar ligeramente para poder trabajar. Esta es una máquina que no es invasiva, tiene un láser, tiene luz y tiene un endermología. Como puedes observar, no produce dolor y lo que está haciendo el láser ahí es disolver la grasa localizada. Ah, por el calor. Exactamente. Vamos a trabajar únicamente en la zona determinada durante 10 a 15 minutos. Esos 10 o 15 minutos lo que va a hacer es concentrar la energía en esa zona y va a disolver la grasa, lo cual también actúa, tiene una luz de 650 nanómetros que genera la colagenesis, que tú sabes que es mayor cantidad de colágeno. Más firmeza de la piel, más firmeza de nuestros músculos también. Incluso para algunas personas que ya hayan realizado estas reposiciones, que no sabían de estos tratamientos, esto también las ayuda. Para aquellas personas que quedaron con esas fibrosis o con esos tejidos acumulados. Perfecto. Es maravilloso este tratamiento. Hasta como un drenaje linfático también, ¿no es cierto? Porque quita, reduce la cantidad de agua y la colección que uno puede tener en esa zona. Exactamente. La endermología que puedes observar y el vacuum que va produciendo, eso es lo que produce el drenaje linfático y la movilización de esas grasas que ya hemos disuelto. Vamos a ver unas imágenes para que nos muestres un poquito los resultados. ¿Te parece, Soraya? Vamos a ver. Ajá. Aprenda cómo eliminar esos incómodos rollitos en la espalda. La sesión, dependiendo de las zonas que queramos tratar, va de 15 a 30 minutos. ¡No se mueve! Para que nos muestres un poquito los resultados. ¿Te parece, Soraya? Vamos a ver. Ajá. Qué maravilla realmente. ¿Y esto cuánto tiempo de tratamiento, cuántas sesiones requiere para lograr este tipo de resultados? Normalmente, de acuerdo al paciente, necesitamos entre cuatro sesiones como mínimo y máximo diez sesiones, dos veces por semana. Y la sesión, dependiendo de la zona que queramos tratar, va de 15 a 30 minutos. Muy bien. Otros consejos que tenemos, que en realidad son dos consejos más, que nos pueden ayudar a esconder estos rollitos. Acompáñanos, Sandra, por favor. Y Soraya también. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué nos sugieres acá? Por ejemplo, para las personas que tienen estos molestos rollitos, mientras que hacemos tratamiento y lo resolvemos, podemos usar prendas no muy ajustadas en la zona del pliego, del rollito que tenemos, para que no se noten, para que tampoco hagan... Como para que caiga y tiene que tener una caída y se ve estéticamente saludable. Exactamente. Y por otro lado, tenemos todo lo contrario. Algo que en lugar de ser suelto, 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 se pone algo mucho más firme. Claro, eso parece medio contradictorio. Vamos a mirar por allá. Eso parece algo contradictorio. Pero la verdad que estas prendas ayudan muchísimo. Yo le digo a las pacientes siempre que deben de usar este tipo de mallitas internas. ¿Por qué? Porque va a ayudar a evitar esa formación del rollito por el brasier o por lo que seamos de ropa interior. Y al mismo tiempo, si tú ves, llega un poco más abajo y evita la cadera alta también. Funciona como una faja. Como una faja. Como una especie de fajita que ayuda a que probablemente después de utilizar ese tratamiento, uno logre amoldar su figura utilizando este tipo de prendas. Que obviamente no son para utilizar absolutamente siempre. Porque también esto es material medio sintético, elástico. Claro, hay que saber hacerlo. Pero puede, hay que saber usarlo en el momento. Y tenemos este tipo de resultados. Antes y después. Y la verdad es que se ve un cambio radical. En este caso, este... ¿Has usado alguna vez esto? ¿Has usado? ¿Ah? ¿Iris tú? Sí. Mira, qué caramba. Me colabora. Amigos, y con estos consejitos para eliminar esos terribles rollos que le están molestando en la espalda, no se olvide. Mantenga el ejercicio y acabamos de conocer un nuevo tratamiento que nos ayudará a eso precisamente. Bien, gracias, amigos. Regresamos enseguida. Gracias, Helenita. Gracias. Nos vemos.